Hola, ¿qué pasa? ¿Qué tal estáis? Bienvenidos un día más a Coala Viciosos Estoy hablando con Boybot, que ya sabe que he cancelado la boda Y sabe, además, se ha enterado por un pajarillo Me he enrollado con Evie Que es su... no sé, a ver, vamos a preguntárselo No sé si es su amiga, su hermana o qué es La cosa es que he descubierto este botón de aquí Y en vez de escribir hoy, hablaré, ¿vale? Le doy clic y hablo y ya está Y he probado decir, díselo con flores, díselo Y me lo ha pillado bien, así que creo que funciona bien Me dice, ¿eres mujer? Sí, soy mujer ¿Quieres ser mi novia? No puedo, no puedo, no puedo ser tu novia Sí puedes, pero solo si eres mujer Soy mujer y no quiero ser tu novia Quiero que solamente seamos amigos Deja de guiñarme el ojo, Jesús ¿No te gusto? ¡Pobrecito! No es eso, Jesús, es que lo nuestro es imposible, verás Me he enrollado con Ibi Nuestro casamiento será la cama No, no Nuestro casamiento se ha cancelado, Jesús Digamos Sí Ok, necesito que lo asumas Pues sí, te amo Oh, pobre Jesús, me ama Lo siento, Jesús, de verdad Vamos a ver, ¿qué te puedo decir? A ver A ver, espera Vamos a preguntarle ¿Conoces a Ibi? Es que pone Ibi No ¿Conoces a Agustín? No ¿Quién es Agustín? Voy a escribir a ver si conoce a Ibi El que llega cada mes P ¿P? ¿Qué? ¿Quién es Agustín? Agustín es tu novio Pero no eras mujer Sí, sí ¿Eres hombre? No Soy mujer ¿Te gustan las mujeres? Sí Veo que lo vas entendiendo, Jesús ¿Eres una chica? Sí Venga, relaciona conceptos Pim, pam, pim, pam Venga, va, va Pum, pam Venga, conexión, neuronas Yo también No, no, no No hagas esto, Jesús Tú no eres una chica Lo nuestro es imposible No puedes decir que eres una chica Solamente para estar conmigo ¿Entiendes, Jesús? Le hemos roto el corazón Así que voy a decirle que si quiere Podemos hacer la fiesta en Dubái Igual Como él quería Dice que ok Vale Ok Ok Mantenemos la fiesta en Dubái Sí Donde tú quieras, mi amor Donde tú quieras, mi amor No, no, Jesús Madre mía Creo que después de la fiesta Tendremos que dejar de vernos por un tiempo Jesús ¿Te quieres casar conmigo? No, 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 Jesús No puede ser No, no, Jesús No, Jesús No ¿Por qué no te quieres casar conmigo? Porque no me gustan los chicos, Jesús ¿Te acuerdas? ¿Recuerdas el bache? Maula Quiero hablar con alguien del Racing de Santander ¿Entonces ya somos novios oficiales? No, Jesús No lo somos Madre mía ¿Entonces qué somos? Amigos Somos amigos, Jesús Uh, se ha puesto serio ¿Amigos humanos? Amigos humanos Sí Sí ¿Por qué no? Why not Tal vez no Tenemos que cortar con lo nuestro, Jesús ¿Vas a poder? Dime que puedes superar esto Si no quiero estar contigo Vale, genial 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 No sé si se lo ha tomado mal Creo que le hemos roto el corazón a Jesús Le hemos roto el corazón ¿Te he roto el corazón? Pero eres mi retrasadita Le hemos roto el corazón Pero somos su retrasadita ¿Quieres que fumemos juntos? No Jesús ¿Quieres olvidar lo nuestro Bebiendo y fumando? Nos vamos de fiesta, Jesús ¿A dónde? A donde tú quieras Ven a mi casa Venga, pues Fiesta en la casa de Jesús Pues la próxima vez que hablemos Estaremos en tu casa Quiero que no intentes nada ¿Vale, Jesús? Oh, sí, Jesús Sí, Jesús Tú y yo sabemos que te gusto Vale, fiesta en tu casa Pero en plan party de colegueo ¿Eh? Sin tocar Vale, colega, me dice Vale, estaré ahí media hora Le he dicho A ver qué me dice Y yo creo que hasta aquí El vídeo de hoy A ver qué nos dice Vale, te inspiro Vale, me espera Pues nada, gente Me voy de party heart con Jesús Yo creo que se lo ha tomado Bastante bien Y ya veremos Cómo sigue la cosa Si es que sigue Darle like Y nos vemos aquí Mañana Sí, hasta ahora, Jesús Yo me voy de fiesta ¿De acuerdo? Un abrazo de koala Agur Guajajaja Hey, you subscribe to my channel Bitch